Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy se les voy a traer el primer vídeo largo, se podría decir, de Bullet Hecho, porque se recuerdan que la primera vez que les traje Bullet Hecho fue con un short de 54 segundos, creo yo. Entonces les voy a traer unas tres partidas, dos con Huracán, que, bueno, no quedé en primer lugar, quedé como en sexto y creo que perdí copas, pero bueno, jugamos este nuevo modo de Rey de la Montaña, no es nuevo modo, pero para mí sí es, porque yo llevo jugando como semana y media, entonces quería probar ese tipo de modo, porque yo siempre juego Battle Royale o Sabotage, pero bueno, les insto a que ustedes prueben este de Rey de la Montaña, que es un Battle Royale solo que solo, creo que me imagino que es el juego más jugado de este juego, así que bueno, de veras, espero que les guste este vídeo, porque es el primer vídeo de Bullet Hecho Largo, entre comillas, porque no va a ser tan largo, va a ser como 4 minutos, bueno, para que ustedes miren y pues los animo o los insto a que ustedes el instalen y pues que se diviertan jugando, que de verdad es bastante bonito de jugar, bastante entretenido y pues si les gusta, pues se van a avisar bastante, así que de veras, los quiero mucho, de veras, gracias por todo el apoyo, estamos cerca, casi cerca de los 800, así que nos vemos en otro vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!